Buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. El motivo de este video es hablarte de algo completamente diferente y a lo que le voy a dedicar una serie de videos en mi canal. Se trata de cómo tener éxito en los negocios. El éxito es algo que todos quisiéramos tener. ¿Quién no ha emprendido un negocio intentando volverse millonario en un tiempo relativamente corto? Sin embargo, hay algo que tenemos que tener en cuenta y lo vamos a dividir en tres videos que quiero que escuches detenidamente si quieres volverte millonario. Si quieres tener éxito, lo primero que tienes que hacer es dejar la mentalidad de pobre. Pero, aunque muchos libros dicen esto, no te explican cómo. Algunos libros te dicen que tienes que entrar en modo hervir. Otros libros te dicen que tienes que aumentar tu inteligencia financiera. Otros libros dicen que tienes que desear el éxito con todo tu ser para que el universo conspire y te ayude. Pero cuando llevas esas palabras bonitas a la realidad, te estrellas de frente porque no consigues el éxito que estás buscando. Mi primer consejo, y es algo que voy a seguir haciendo de aquí en adelante, es darte consejos prácticos y de la vida real que te ayuden a solucionar tu problema financiero. Comenzamos entonces con el primer consejo y es simple. Hay algo que todos los pobres tienen en común y es la adicción al gasto. Las demás personas, los demás libros, tratan el gasto como si fuera algo normal en la vida cotidiana. Para mi concepto personal, el gasto es una adicción, igual que el alcohol, igual que las drogas, igual que el sexo. Pues bien, resulta que los pobres y la clase media se llena de gastos. La clase media con sus tarjetas de crédito, la clase pobre gasta constantemente en basura como televisores, equipos de sonido, parrandas cada fines de semana, idas a restaurantes, la clase media gasta en cosas como viajecitos a Santa Marta, carros nuevos, etc. Todo este tipo de gasto constituye gasto basura. Y te voy a explicar por qué. Todos estos artículos terminan en dos lugares. O en bonitos recuerdos que no te generan dinero. O en la basura. Como ese televisor de 50 pulgadas que compraste hoy y que dentro de 4 años solamente va a estar en la basura. De la mano con el problema quiero recomendarte una estrategia para que te hagas consciente de tu gasto basura. Toma un papel, un cuaderno y lleva un registro de todo aquello en lo que gastas todos los días de tu vida. La empanada de la esquina porque no quisiste hacer desayuno en tu casa. El taxi que tomaste porque el bus se demora mucho. La gaseosa de las 10 de la mañana. La cita que hiciste con la compañera de trabajo para ir a cine. Haz un cuaderno con todos estos gastos y regístralo. Al fin de mes te vas a dar cuenta de una cifra muy grande que se te van por vía de estos gastos basura. Una vez que hayas determinado cuál es tu gasto basura, en qué basura estás gastando tu dinero. Lo primero que tienes que hacer es simplemente cortar la llave que tira tu dinero por la basura. Ciérrala. No gastes más en basura. Y abre una cuenta de ahorro. Si detectaste que 200 mil pesos mensuales se te estaban yendo a la basura. Que el próximo mes esos 200 mil pesos estén metidos en una cuenta de ahorro. Si logras hacer esto, habrás dado el primer paso para abandonar la pobreza. Este consejo y muchos otros más se encuentran en los libros acerca de finanzas personales del autor Cristian Guevara, que es suscriptor de este canal. Él me ha dado permiso para hablar acerca de las claves del éxito. Y te recomiendo que pases por Amazon y compres al menos uno de sus libros. Sé que te va a encantar. Muchas gracias por haberme escuchado y ojalá entres al camino del éxito. Lo deseo porque el mundo necesita emprendedores de éxito.